Bueno María, cuéntanos un poquito cómo estamos ahí en la longitud. Bueno, tres nulos, no me lo esperaba la verdad, me he levantado bien, con ganas, no tan cansada como en Tokio, que eso ya me ha dado un empujón para arriba, pero sí que es cierto que al llegar aquí he estado, pues empezaba a calentar, me notaba un poco cansada, he estado con los servicios médicos de la RFA y hemos tenido una conversación en la cual me han dicho que, bueno, según me vieron el 200 el otro día y por cómo tenía el músculo, pues que igual había que pensarse bien lo que hacer, hemos salido a calentar, estaba bien, pero al final la cabeza me ha vuelto a jugar una mala pasada, he sentido que no dominaba la prueba en ningún momento, que yo quería, quería, pero al final la cabeza me decía que no, que algo iba mal, no sé si ha sido por el miedo, porque de verdad había algo, pero bueno, hoy ha sido un día difícil, este año ha sido difícil, y no me queda otra que volver a casa, recuperarme y seguir entrenando. Bueno, eso sí, al final es verdad que ha sido un año bastante duro para ti, pero bueno, que todavía queda mucho camino, y lo importante no es que ya has recuperado, al menos que sí que estás. Sí, sí, parece que sí, de todas formas ahora pasaré por los médicos y cuando vuelva a casa volver a hacer un chequeo, pero no he notado nada, yo me siento bien, eso es lo peor, que ha sido todo de cabeza, así que nada, con muchísimas ganas del año que viene, espero empezar con todo puesto a punto, y hay muchas cosas bonitas que hacer, así que seguiremos adelante.